Gracias por acompañarnos en estas veladas de Noche de Puños a través de la señal de Univisión TDN y que sea una buena costumbre de sábados por la noche encontrarnos en estas funciones desde Irapuato en el Palenque. Ahí viene Manuel Cerda para enfrentar a Elías Emigrio, este muchacho de San Luis Potosí. Ahí está el anuncio con la música que lo acompaña. Y bueno, vendrá el de Citlala, Guerrero. El tigre de Citlala. Al norte de Chilpancingo. Uy, este trae su rap. Más de 200 peleas a Mateus. Sí, señor. Bravísimo. Muy bravo. Da duro. Rocha bonito. Hombre. Con su rap. Sí, sí, sí. Claro. El tigre de Citlala, vecindado en Naucalpan, Estado de México. Y ahí está el anuncio. Yo soy Armero, presenta a continuación un evento especial en la división de peso gallo. Pelearán seis rounds. Presentamos primeramente en la esquina roja con un peso de 53 kilos con 600 gramos con un historial profesional de nueve peleas ganadas, ocho perdidas, dos empates. Dos de ellas ganadas por la tía de nocaut. Él es originario de San Luis Potosí. Con ustedes, Emanuel Cerda. Presentamos en la esquina contraria con 53 kilos 300 gramos con un historial profesional de tres peleas ganadas, una de ellas ganadas por la vía de nocaut. El exolímpico del estado de Guerrero, tenemos a Elías, el tigre, Citlala, Emiglio. El tercero de la nación, José Corona. Vamos a escuchar al referido. Vamos a tratar de dar una pelea limpia, con mucha honestidad. Cuidado con los golpes, pero es a la nuca, debajo del cinturón. Si alguno de ustedes cae, el otro se va a la esquina neutra para recibir el control de protección. Sale, desen la mame que gane el mejor. Sale. Sale. Aprovechó el referee para quitarle el exceso de vaselina en las cejas al tigre. Sí, llevaba mucha vaselina. Muchísima, sí, sí, sí. ¿Y para hacer el primer round? Seguramente es para que no le pongan más. Es más permitido después del tercer o cuarto round por algunas circunstancias. Pero en el primer round no está permitido. Suena la campana. Noche de puños presenta este pleito de semifondo con la presencia del guerrerense Emiglio en pantaloncillo en color plátero. En la mano izquierda. ¡Adiós! ¡Adiós! Se acabó. Se acabó. Está totalmente lastimado. El muchacho de San Luis Potosí no suelta golpes. ¡Qué manera de prenderlo! ¡Qué manera de meter la mano izquierda! Y ahí va a terminar la obra. Este tigre sí. Que lo amarren, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué manera de soltar! Otra vez con la izquierda. Sí, señor. Aguanta. 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 A duras penas. El muchacho de ahí. Ahí desafortunadamente lo jala. Sí, sí. Ahí no hay conteo. Pero qué manera de ponerle la mano izquierda. Y bueno. Pensé que iba simplemente a ver como en las caricaturas una serie de pajaritos volar ahí en la cabeza de cerda que se mantiene a pesar de Octavio. Sí, hizo equilibrio bastante insuficiente para no caer a la lona. Afortunadamente para él el tigre ya no lo tundió a la parte superior del cuerpo y se salvó por poquito. Este es su cuarto pleito estelado del exolímpico en Río. Que lo han llevado poco a poco a lo largo de este 2017. Qué manera de conectar con la mano izquierda. Esos no son jabs. No son rectos de izquierda. Son, sí, muy potentes. Mano derecha también ahí a la zona blanda. Nos queda poquito más de un minuto, pero creo que tiene cena. O pidió unas fresas con crema el tigre de Zitlala para irse a cenar porque lleva prisa. Se recuperó su cerda, ¿eh? Aguantó. Bravísimo el de San Luis Potosí. Y ahí, bueno, pues enseña también con algunos gestos nada más porque... Pensé que se nos acababa la... Vean nada más la mano izquierda cómo lo sacude y lo echa para atrás. Uno más y lo termina. Fulminante con esos golpes de mano izquierda de parte del de Zitlala Guerrero. Se fue al aire ese intento. Y bueno, el de San Luis tiene que echar para atrás. Y tendrá que pedir la gasolina cara porque... ¿Quién sabe qué le depara el destino a ese... Emanuel Zerla? Yo creo que el error que está cometiendo el día semigrio para ser un poquito más eficiente es estar un poquito fuera de distancia. No ha podido concretar el resto de su obra porque se queda o muy corto o muy largo. Cuando llega a la distancia es cuando puede tundir a cerda. La tarjeta del señor Meirán evidentemente va a ser para el de Guerrero. Diez puntos para Elías Emigrio, nueve puntos para Emanuel Zerla. Qué buenos golpes de izquierda nos entregó arrancando, arrancando el uno. ¡Ay, sí, estuvo sensacional! Y fue para atrás y ahí ya andaba cayendo el borrachito. Sí, sí, sí. Me acordé de la lotería. El borracho, ¡epa! Y ahí va otra vez. Sí, sí, tiene... Es fulminante, ¿no? Tiene el power indudablemente. Elías. Y en las dos manitas. El hecho de jalar al oponente es la desesperación que no tienes por golpes de derribarlo. Tratan de impresionar al referee para que en un momento determinado cuente, pero fue tan mal hecho que el referee obviamente no se lo comió. Bueno, el pronóstico, soy indiscreto, del señor Meirán es que se acaba la pelea en el segundo. Eso dije yo, vamos a ver. Eso me platicó Don Octavio. Y arranca aquí el segundo round. Va para adelante el de pantaloncillo en plata. ¡Qué bien se quitó eso! ¡Sí! ¡Bien abajo! En la izquierda, otra vez. Y bueno, Serla tiene que enseñarnos algo más de lo que fue la bravura de no caerse en el primer round. Valiente el chamaco. Sí, sí. Lo es. Y otra vez viene Elías. Elias, como le dirían en Estados Unidos, a este exolímpico. Que cuida, presenta la mano derecha y suelta con mucha fuerza. Cuidado con las cabezas. Mano izquierda. Y también la izquierda del de San Luis Potosí, ¿cómo no? Bueno, es un... Esto en su pelea. Sí. Es un robo. ¡Qué bien le cambió el perfil! Le caminó perfecto. Y ahí lo acorrala a ver si termina dándole una tunda. Pero sale muy bien Serla. Echado para adelante. ¡Uy! ¡Qué manoplazo le puso ahí otra vez la zurda! Pero ya se le calentó la quejada, ¿eh? Para este de la tierra de las estrellas. En náhuatl, citlada significa lugar de las estrellas. Y vuelve a observarlo así con... ¡Uy! Qué manera de comerse la mano izquierda en dos o en tres ocasiones. Y otra vez ahí preparando, preparando. Busca un upper, no lo conecta. Y viene el exolímpico a buscar hacer historia en el mundo del boxeo. Suben a este pleito en la categoría de peso gallo. Y después de observar a los oponentes esta noche, indudablemente que tiene grandes posibilidades Elías Emiglio de hacer historia. Lo veo muy fuerte. ¡Uy! Se comió una derecha también, ¿eh? Pero lo veo muy fuerte, Octavio. Si no está manco cerda, ¿eh? Está tirando bien sus golpes. Obviamente no con la precisión que lo ha hecho Emiglio. Pero yo siento que está un poquitito fuera de distancia. Busca el upper que ahí lo conecta. Entre el rostro... ¡Uy! Otra vez la mano izquierda. Y esas, créanme, que duelen y en serio. Te voy a quedar mal, mi querido Alfredo. Se nos está acabando el segundo. El pronóstico del señor Meirán. Era que era en dos. Cuando se encienden ya las luces, se va a terminar la segunda rueda. Y nosotros vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos con este pleito. Que está, como dicen en Colombia, lo más de bueno, señores. ¡Venimos! Y estamos de vuelta en la tarjeta del señor Meirán después de dos. Diez puntos para Elías Emiglio, nueve puntos para Emanuel Suerda. Buenos golpes de Emanuel Suerda en el segundo, ¿no? Pero mejores corrieron a cargo del tigre de Citlala, Elías Emiglio. Bueno, sale el de la tierra del Sacabuil Bravo otra vez. El de San Luis Potosí ahí a ponerle un par de golpes a Elías. Pero no, no, ni siquiera lo mueve. Yo no sé si en este tercero. Vean la mano izquierda, cómo la trabaja el exolímpico con una gran velocidad, mucha precisión y con unos dotes sensacionales de grandes facultades. La buena combinación ahí, derecha e izquierda. Tiene que hacer retroceder justamente a Emanuel Serda y ahí le gritan, vamos, al de San Luis. Elías, tratando de encontrarle la forma a Elías. Y bueno, nos damos cuenta, por supuesto, la experiencia del señor Meirán. Nos dice, lo veo falto de timing, de distancia. Este es su cuarto pleito profesional. Pero es que los otros pleitos habían lucido mucho más poderoso, como lo hizo en el primer round, pero como que perdió un poquito la brújula. No es gran cosa, pero sí, su timing no es el adecuado para no ganarle a un peleador no tan fácil como Serda, porque hemos visto que aguanta. Pero creo que, dada las circunstancias, podría ser una mejor pelea. La mano derecha ya le sacuden el rostro para que empiece a sentir lo que es bueno. En abril ganó por puntos a José Luis Hernández. Venga, revise, sí, el de San Luis, quiere pleito. Después fue una decisión unánime frente a Manuel Lara y derrotó a Moyadame en julio por knockout. Y aquí trata también de establecer en el historial un knockout, pero el de enfrente no se le cae. Y le ha puesto las manos encima. Sí, la criada le salió respondona. Sí, señor. Con la derecha ahí, con la derecha. Y le sacó la sangre de las fosas de San Luis. Sí, ya le reventó ahí el tabique. Con ese golpe de derecha. Huesos propios de la nariz se ven. Uy. Y tambaleante, por supuesto, el de San Luis. Ya está riendo banderas. Va para atrás, ahí se estrella el golpe. En el guante que está protegiendo la parte de las zonas blandas. Un intento de Elías otra vez de acabar con el pleito. Con sendos derechazos. Pero no. Cuidado, eh. Cuidado, ahí se trompica. Se trompicó con el pie del oponente, Emanuel Cerda. Y el referee debe estar muy atento. Fíjate que cuando tira el igdio, la mano izquierda ya no se la pega en el mentón. Se la pega en la oreja. Un poquito atrás de la oreja. Sí, señor. Ya no tiene la puntería que tenía al inicio. Pero también duele. Y puede ser determinante, ¿no? Pero ya no son golpes tan lícitos. Porque si pega un poquito atrás de la oreja, ya es un rabbit punch. Califique, señor. Diez puntos para Elías Emiglio. Nueve puntos para Emanuel Cerda. Qué buena pelea en estos tres primeros rounds. Y créame que es un preámbulo de lo que tendremos en el pleito estelar. Guante Rosas con Mariana Lavarby Juárez. La experiencia en el boxeo exponiendo un título que ganó recientemente en el Zócalo de esta capital. Y que nos ha entregado muy buenas notas después de un ligero bajón de Mariana. Y este es el resumen del tercer round en donde hubo de todo, señor Meira. Sí, señor. Pero muy bien manejado por Cerda. A pesar de que se ve cansado y golpeado, se ha mantenido adelante. Y ha llegado a conectar con algunos buenos volados a Elías Emiglio. Si algún día vamos a Las Vegas, no le voy a creer en qué round se caen los boxeadores. Porque va a perder. Cuarto round. Y aquí viene otra vez. Con todo el de Citlala. Guerrero, cuidado. Vaya para atrás, le dice al de la cámara. Y viene el intercambio ahí, ¿no? Golpe al aire. ¡Uy, qué golpea! Elías Ropor, un buen óper de derecha. Pero uy, otro más en pleno rostro. Parece que nos estaba escuchando y esperando que algo sucediera en esta cuarta rueda. Uno más de derecha. Gancho de derecha. Cortito ahí. Uno más que lo hace tambalear. Venga, le dice Manuel. Y que trata de comerse algo más. Se acabó, claro. Ya no, ya no, ya le vio los ojos. Está bien. El señor Corona le ve los ojos y dice, ¿no? ¿Para qué queremos algo más? Hay que reconocer que muy valiente. Está bien que no esté de acuerdo en un momento determinado. Pero el referee, creo desde mi punto de vista, que entró a parar la pelea en el momento preciso de haber tirado, haber recibido tres, cuatro, cinco, seis golpes de poder. Sobre todo los óperes y paró muy bien la pelea. Ese es mi punto. Sin duda, sin duda viene a felicitar aquí a su oponente el exolímpico de la zona centro del estado de Guerrero. Qué buenas hechuras tiene Elías Emigdio. Hay que limpiarle ahí el rostro. Y bueno, coincido con lo que nos dice el señor Meirán, un hombre de muchos años en la experiencia, se veía tambaleante y en cualquier momento se podía comer uno de esos golpes fatales. El que le puede lastimar. Qué malo cuando un peleador ha tenido la tristeza de perder la vida, pero es peor si quedan vegetales por mucho tiempo. Vamos a este resumen que bien vale la pena. Mano izquierda, una, cuéntesela. Y ya haciendo el borrachito, aquí con Jalón de por medio, fue a la lona el de San Luis Potosí. Pero otra vez Elías Emigdio fue para adelante a tratar de terminar la obra. Y bueno, se encontró con un hombre muy bravo, con una foja muy interesante. Con 19 peleas y esta, que es la número 20, en donde ha tenido de todo, ¿no? Ahí se acaba. Y ahí ya, adiós. Perfectamente. Adiós. Una izquierda, una derecha, otra derecha, una izquierda. Y el muchacho de San Luis nomás lo empujaba porque ya no sabía por dónde. Fíjate qué diferencia en los rounds anteriores, que estábamos hablando del timing, a este round que conectó con precisión todos sus golpes, estando a la distancia correcta. Sí, con una determinación la que nos entrega Elías Emigdio y precisión en sus golpes. Con muy buen estilo, insisto, pon usted atención en la figura de Elías Emigdio, a quien le dicen el tigre de Citlala. Y que orgullosamente, bueno, pues, él ahí vive ya en Naucalpan, pegadito a la zona donde está la sedema. Pues le queda cerca, ¿no? Sí. Ingenieros militares. Se va caminando. Se va caminando. Bueno, qué buen pleito. La manera en que trabaja con la mano izquierda es muy particular. El gancho, cómo lo conecta en cortito y es muy efectivo. Fíjate que es muy importante el hecho. Vamos a escuchar. Tenemos un tiempo inicial de 46 segundos en el cuarto round. El vencedor de esta pelea por knockout técnico, el tigre de Citlala, Elías Emigdio. El aplauso fuerte para el vencedor de esta pelea.